Hola amigo de Youtube, en el día de hoy vamos a enseñar a como robar un coche en Liberty Country. Ha habido una actualización con las llaves que ya te avisaba robar los coches próximamente. Es que literal, es una alarma. ¿Cómo se deje usted? La puerta abierta, otro jugador podrá venir y le podrá robar el coche. Sin la activación de su alarma. Los periódicos, ¿qué tienen que hacer? Bueno, he escuchado gente que no sirve para nada, pero en algunos casos el periódico, si sabe leer inglés, pues te está dando realmente una pista del juego. En este caso el periódico te habla sobre el tema de la emergencia, que no es muy... ...muy paciente. Te ha hablado sobre los accidentes de tráfico y cómo se causa. El mercado es literalmente que está vendido. Esto que pone en cuenta, ¿vale? Estos son los que están vendidos. Y los que la mafia te pide, ¿vale? Los más caros suelen aparecer en un tablero en una nave industrial abandonada. Esta es la nave industrial de Eddy. Me estoy reventando el coche a este paso. Tengo al burro de Eddy aquí. Es un NPC. Anda. Y aquí está buscando un BKM. Múnich. ¿Vale? 20 minutos después. Chicos, aquí está un auto para rogar. Después de haberme tardado el huevo en encontrarlo, los hemos encontrado. Bien, lo primero que necesitaremos es una Chromebar o como conocido como Padán, que todavía no tiene reducción. Vamos a ingresar, ¿vale? Tenemos un tiempo y tenemos que darle al triángulo de otro. Ahora vamos a entrar. 4, 3... Mierda. 5, 2... 6... ¡Me ha montado 1! 6, 1, 4... 6, 1, 4... 3, 2, 6... Bien. ¡Calla, pa! Por favor, que siempre pasa mismo. Bien, y ahora este auto se puede confiscar en el momento en que salgamos, ¿eh? Lo digo, por eso me pongo muchas veces con la grúa. Por eso, esto no da aviso a los agentes del departamento de tráfico, pero sí da aviso a la policía. Con lo cual, nos van a estar siguiendo, como ya estáis viendo en el mapa, una localización de nuestro auto. Con lo cual, se va a poder localizar. Por el momento, ya hemos llegado a el caraculo este. Vamos a hablar de auto, que es lo que hemos conocido. O es que he robado el... El de... Vale, sí, este es un... Un BV, así que... Vale, lo suyo sería venderlo por el precio habitual. Pero conociendo yo, a lo que ponía en el panel, nos iban a dar más. Así que lo suyo sería negociar. No, señor, míralo. No me lo he querido. Bueno, pues entonces, vamos a darle al botón de vender. Y una vez esto, hemos ganado el dinero suficiente para esto. Vale, muy bien. Espero que os haya gustado, amigos. Y hasta la próxima. Bueno, no duden en reventar ese botón de me gusta. Para más tutoriales actualizados a su 100%. Ahora, mientras tanto, voy a ponerme a leer el periódico mientras que me suicido. Ah, no, espero, me lo han quitado. ¡Hijos de... Suscríbete para que no me roguen el periódico más!